Sin preguntar quién eras, me enamoré Y seas tú quien seas, siempre te querré Del mundo nada quiero, más todo en ti yo tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor El restaurante del cielo, podrá cambiar Lo que por ti yo siento, nunca cambiará Del mundo nada quiero, pues todo en ti yo tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor El esplendor del cielo, mi niña, podrá cambiar Pero lo que yo siento por ti, jamás cambiará Forever Amaya Del mundo nada quiero, pues todo en ti yo tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré Por eso tú, tú serás mi baby Solo tú mi baby, solo tú mi baby Baby de mi amor Tu serás mi baby, solo tú mi baby Solo tú mi baby, baby de mi amor Oh, 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 oh